Y ahora si se llego el sabor Suavecito, suavecito, suavecito Y el famoso Ziqui, riqui, pa Ziqui, riqui, pa Escúchala Pedrino Y el me da el sabor No me va el sabor Ay, mi me da el sabor No le d aula kein nadie Su sabor cantita Los músicaistas Panas nukeers amagos locos Y la bananal cadena Panas nubes camas fuentes de cadena Quiere sabor, AM? Y este nada ¡Sao! Para el famoso, hazlo Sabona, bella, finta Banda, sabona, esposa, Jenny Desconocido, posviebes San Francisco, tonti, miguelta Y mí, los budas, la maldita libertad El famoso, pino Allí del 25 Bandir Su pequeño, Elia Sabona, el día, en sí Sabores, gorra, son las churis Bandir y Mondragón La primera, mira, amores Sabores, el día, a niña, le hicimos ¡Sao! Manny Martínez Y su otra mitad ¡A niña! La media, el laudo Y su amor, lo hicimos Corre, 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 que buena Chabaco, tapurí Aunque le duele El delso, mona, por Manicuses, Madrid Los muñecos de la quinta La maldita 4-6 ¡Sao! ¡Sao! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! Y al famoso ¡Sigui, riqui, pa! ¡Sigui, riqui, pa! Para Manny Martínez Nunca la voy a dejar Y a mis historias oficiales Tampoco Para Manny Montragón Ni cuera, mil amores Para Manny, panía, pequeño Y a mí, panía ¡Panía! Para Mario Mario Junior La señora Miriam Mi pequeña Manny Los burros, la maldita libertad Y hoy TV Sonidez de Huacán Mañana veenda en six Pirata Diámacá Sí, sí, sí A ganar más mi ten民 La señora Josh La bella Jazz Y sabor, amor, amor, la bella Ucueli, que da noche, Ania Juegos de cadera, para Memo, Yerri, Puena y de Fili, para Niño, Samurai y Rey Jesús Y los chulos de Lando, Charly, el romperuá, Matitos, Ucris, que con los bellos pollo, los Pugas, la maldita libertad Ya ven, ya llegaron de ya, 7 con las manias, para copiar dentro de los Pugas, papalopla, los Pazares de la Cina Las chicas, Mami, New Jersey, Chau, 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 Cemex, Mania Para Bebys, Chau, 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 Chau El 90 chicas, ya se viene, en la noche, Mania Para la bella Claudia, la pequeña Sony Yama Saki, yamónico, tanques de guerra Escúchalo, mi cruce, los huelejos de la gira Para, la emoción No están ni allí, ahora, yo soy el Pugas, su pequeña Renata Para, ese, con peces, mi lotería, la bella Chela Yulia, hermanas Gordes, José Luis Caldita Bienvenidos hoy, para los 10 Masitos Vázquez, su bien esposa, Laura de Guadalco Mi compadre Freddy, el Club Luma Hermanas Gordes, José Luis Caldita Siempre, Pania, 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 Pan Pania, 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 Pania Y que venga, que venga ya Precio, Pania, 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 Pania La gana chiqui, flaquita y jengira Digo, paletoma, los budas, la bandida libertad Manes, un pequeño bien Y nos vemos, ayer, y nos vemos, ayer, y nos vemos La chulis, mi limbo, el dragón La cuerda, mi amor, es La mesa, y de Ayer, y ayer, y ayer, y ayer Para el oso bruto, la banda Shandine, desde esta noche, que hoy nos acompañan Ya te apagaron la mezcladora, la voladita Pancita se ve Esta que tienes atrás, la voladita, ya te la apagaron por atrás Para el famoso Jonathan Y el número uno, en vez hasta Miami Para Bebuki, la chica de sabor Todos los changos Gracias